Oiga maestro, a continuación quiero contarles una anécdota que le sucedió a nuestro amigo Giancarlo Freire. Él tiene recién una semana de separado. Se separó de una mujer hermosa desafando. Así que el único problema es que ella no le quiere devolver el anillo. Así que en esta ocasión él se lo va a pedir cantando con este tema de la producción número 5 de Orquesta Sentimiento para todos ustedes, el anillo. ¡La muerte, Melanillo! ¡Vamos a bailarlo bien bonito, bien bonito! ¡Se lo baila sabroso con... ¡SENTIMIENTO! ¡Ey! 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 Devuélveme el anillo que yo te regalé. Ya no puedes usarlo. Lo nuestro terminó. ¡Ya viene su otro amor! Eso no puede ser que luzga en tus manos el anillo que te di. Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Que rápido buscaste quien me replace a mi En cambio solo vivo con mi amigo el licor Que rápido buscaste quien me replace a mi En cambio solo vivo con mi amigo el licor Se vuelve el anillo Que yo te regale Mi amor Con sentimiento No, 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 no Devuélveme el anillo que yo te regale Ya no puedes usarlo, lo nuestro terminó Ya tienes otro amor, eso no puede ser Que luzca en tu mano el anillo que te di Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Que rápido buscaste quien me replace a mi En cambio solo vivo con mi amigo el licor Que rápido buscaste quien me replace a mi En cambio solo vivo con mi amigo el licor Se lo ve en ese roce con Sentimiento Oiga, ¿dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está la parejita? Más divertida de esta noche Levántame las manitos por favor Eso Con las manos arriba, manos arriba, manos arriba ¿Dónde están las mujeres? Oiga, qué bonito, qué hermosa ¿Dónde están los caballeros? Felicidades, felicidades para cada uno de ustedes Ya quita Oiga, bueno, por acá también son más especiales También para los caballeros Que no invitan a su pareja A pasar a esa lamita especial Que quiere disfrutar acá en la pista Por favor, no sea malo Invítala a bailar, a disfrutar Aún hay espacio, ¿ah? Venga nomás, ingrese, ingrese Que esta noche es para todos ustedes Vamos a bailar, vamos a disfrutar A continuación algo De la producción número 3 Porque esta sentimiento en la voz de Karol Abad Y Chicana Agarra a su pareja Y vamos a bailarlo sabroso Su ausencia me mata, mi amor Su ausencia me mata, el llanto me descarre el alma Su ausencia me mata, el llanto me descarre el alma Esa que llevo y el alma de dolor se muere Esa que llevo y el alma de dolor se muere Su ausencia me mata, el llanto me descarre el alma Tu ausencia me mata, el llanto me descarre el alma Esa causa de mi dolor, mi amor Con sentimiento Talla mi suerte Mis días, horas, horas, tormentos Tormentos Que matan, que matan de dolor vivir Talla mi suerte Mis días, horas, horas, tormentos 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 Que matan, que matan de dolor mi vida Y denle la vueltita a su pareja, la vueltita Lo bailamos sabroso con Sentimiento Corre Talla mi suerte Mis días, horas, 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 tormentos Tormentos Que matan, que matan de dolor vivir Talla mi suerte Mis días, horas, 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 tormentos Tormentos Que matan, que matan de dolor vivir mi vida Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado Y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor De este infarto no me des el perdón De este infarto no me des el perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Con el sentimiento Acuérdate 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 Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado Y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor De este infarto no me des el perdón De este infarto no me des el perdón Si te olvidé Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Baila de puro amor Baila de puro amor Baila de puro amor Baila de puro amor Eso Se lo gela ese abrazo con Sentimiento Y dónde está la parejita más alegre de la noche Con las manitos arriba Eso Oiga, qué bonito que baila aquella dama de zapatitos rojos Cómo se mueve Cómo se mueve Cómo se mueve